Bueno, en cuanto a los porteros, sí, tenemos tres porteros de muy buen nivel, como son Ruiz Silva, Claudio Bravo y Joel. Entonces tenemos a Dani Rebollo, que no ocupa cupo, que es del filial, todavía tiene edad para no ocupar cupo como plantel profesional. Tres porteros que a mí me dan plena garantía, los tres, seguramente alguno va a tener que salir. Han citado los tres para el partido de mañana, así que es una posición que por lo menos personalmente estoy plenamente conforme.